Señores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, yo soy Jota y este es su canal de gameplay u otro juego, retos, retos y más. Para el día de hoy, como en el título de la miniatura, vamos con Blood Road Stream Online. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Antes de empezar, lo que es del Cesar de Cesar, Yuwei, parcero, nuevamente gracias por los links. Si no lo están siguiendo, no sé qué están esperando. Y lo mismo para el señor Jaron, Jaron, parcero, gracias mío, porque si no, usted no se puede ensayar. Y estas dos veces, la verdad, me ha ayudado y he enseñado mucho. Así que, ¡vamos allá! Señores, empezamos con los documentos, en este caso son el emulador y la ISO, ISO, emulador, emulador, ISO. Listo. Llevo los enlaces ahí en la descripción. Y los códigos, todos los códigos se los voy a dar en la descripción. O sea, no van a tener que descargarlos, van a estar ahí en la descripción para que lo utilicen. Y van a ver para qué. Señores, van a la carpeta que hayan escogido, donde descargaron los documentos. Aquí les queda la carpeta del Dolphin, el ISO les queda solito, que ya lo metí en esa carpeta de imágenes con otros ISO que tengo de Gamecube. Así que, le crean una carpeta al ISO, para que lo tengan fácil de ubicar y poderlo poner en el directorio enseguida. Y aquí le dan a dar al Dolphin, instalar. Easy, sí, 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 instalar. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a configurar nosotros desde acá. Acá en configuración, empezamos con los directorios. Y vamos a ir al directorio, vamos a darle a añadir. Y al darle a añadir, buscamos la carpeta donde tengan los ISO, o el ISO nomás de Bluebird en este caso. Y le dan seleccionar carpeta. Ya está, están listas. Melo. ¿Eso qué va a hacer? Va a traerle juegos aquí. Esta pantalla normalmente aparece en blanco. Eso va a traer todos los juegos que hayan en la carpeta aquí. Y le dan, le pueden dar OK. Pero, como todavía hay que modificar más cosas, aquí pueden poner idioma español. Y en memóricar, muy importante, denle nada. ¿Por qué? Easy, bici. Porque ya tenemos códigos y les voy a dejar que tengan un parejito para que haya una buena conexión. Adicional, aquí en general van a activar trucos. Creo que eso les debe venir desactivado por naturaleza, ustedes la van a activar. Ya con eso tenemos todo lo de acá. Pueden ver las configuraciones. De acá no es necesario que muevan nada. Sí les puedo recomendar que activen los FPS, que ahorita les muestro dónde. Pero, de resto, lo pueden dar así. Y ahora aquí en gráficos. Primero, mostrar FPS. ¿Para qué? Para que sepan que está corriendo bien, que está bien el juego. De estar a 60 FPS. Segundo, si ustedes tienen tarjeta de video, por naturaleza les va a salir en OpenGL. ¿Listo? Si tienen tarjeta de video, que respalde para que aguante, para que corra mejor. Le dan en Direct3DX. Seleccionan su tarjeta de video aquí. Esto lo pueden dar en 800x600. Esa es una resolución buena. Y ya. Mejoras. Meterle que sin activa para ninguna cosa. Para mejorarlo no es lo necesario. Las gráficas son buenas. El resto lo pueden dejar como están viendo. Listo. Ya con esto me lo listo. El control estándar. Configurar. Y a gusto. Listo. A gusto. Y ahí estamos listos con lo que compete al emulador. Ahora vamos con qué propiedades, papi. ¿De qué? Del juego. Lo voy a robar stream. ¿Te acuerdas? Esta es la versión de Estados Unidos. Esta es la versión japonesa. Los códigos los van a incluir desde acá. Vamos a quitar este. Para hacerlo desde cero. Vamos a dar añadir. Vamos a poner aquí codename. Y van a pegar el primer paso que se los dejo en la descripción. Copian esto bebés. Esto. Copian esto. Lo llevan al dolphin. Lo pegan acá. Y se va a crear este primer codename. Con este codename. Le van a editar ajustes. Le va a salir todo esto. Que está la acción replay. Supuestamente completo. Pero no. Esto lo van a cambiar. ¿Por qué? Por el segundo paso. Que se los dejo allá también mis amores. No me preocupen. Y en el blog de notas. Van a pegar. Ese segundo paso. Simplemente le van a dar guardar. Al ya se actualizar allá. Le van a encerrar. Y le va a dar netplay settings. O puede que le salga otra cosa. Pero como confirmamos. De que queda bien. Facha. Entramos al emulador. Bloody Roar Stream. Puede que le salga el intro. Puede que no. Simplemente le dan start. Están aquí. Revisamos de que todo. El extra option ya está. En training pueden revisar. De que se pueden escoger a dos fang. Un fang. Dos fang. Listo. Ya. Ahí está todo. Listo bebés. Ahora. Lo chévere. Lo importante. Por lo que estuvieron aquí. Antes de decirles. Cómo se juega online. Usted ya está suscrito. Más del 90% de las personas. Que ven mis videos. No está suscrito. ¿Qué les cuesta suscribirse? Un solo like. Yo sé que te gusta. Lo de robar. Y sé que te gustan los retros. Suscríbete. Suscríbete. Y no olvides unirte al grupo de Discord. Para que encuentres más gente de esta comunidad. Y hablo de robar. Ya está abierto. El link en la descripción. Vamos con el online. Vamos a ver si puedo jugar online aquí. Fácil. Easy. Muy sencillo. Le dan en comenzar juego en red. Ya. Chomen su nombre. Le dan en servir de paso. Y en el caso de que vayan a conectarse ustedes a la otra persona que es el que va a alojar. Aquí pegan el código que ya les voy a mostrar. En este caso les voy a mostrar cómo es alojar. Alojar es. Selecciones el juego. Este código le das copiar. Se lo entregas a la otra persona. Lo pega ahí donde les mostré. En conectarse. Y le da a conectar. Aquí. Detalles importantes. Tanto para este emulador como para el otro. Es. Papi. Tenga buen internet. Es muy muy importante. Porque si no el ping en las nubes. Hay gente que juega. De acá de Colombia a México. A El Salvador. En diferentes partes. Y va bien. Pero es importante una buena conexión. No le pidan tanto en internet. Cuando en su casa está pegado su hermanito estudiando. Su mamá trabajando. Usted viendo no por. Y así por el estilo. Es imposible. Pero. El ping. Acá digamos que entre comillas. Tiene una pequeña solución. Siempre y cuando sea manejable. Ejemplo. Si tengo un ping de 50. Que es un ping muy bueno. El buffer lo voy a dejar en. 80 por ejemplo. Si tengo 8. Pues acá dice 8. Pero es 80. 8. 80. Es lo mismo. Listo. Para no enredarlo. Si el ping es de más de 100. Yo debo dejarlo por encima de 10. Por ejemplo. En 12. 13. 14. 15. Eso le ayuda a controlar un poco el lag. Siempre y cuando sea decente. La conexión. Lo mismo para el Blood Rard 2. Que está pasando mucho. Que se conecta con un internet. De muy llevado. El mío no es el mejor. Pero aguanta el taponazo. Listo. Así que. Dejan eso muy en cuenta. Ya cuando copiaron. Esta belleza. Se lo pasaron al parcero. El parcero suyo. Va a entrar. De la misma manera. Comenzar juego en red. Le dar conectar. Y va a pegar ese enlace acá. Y le dar conectarse. Listo. Vamos a verlo con el viejo Jero. Que me ayudó a probarlo. Me quedan que corre bien. Corre bonito. Corre barato. Suscríbanse. Y vamos allá. Buenísimo. 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 Vamos al Dolphin. Aquí. BJ. ¿Quién aloja la partida? Se oye. Ahí lo tengo en. Servidor de paso. Que quería ensayar. Lo que él dice. Que es más breve. En servidor de paso. A ver. Yo pongo stream. Y alojar partida. Ya le paso el ID. Por ahí. Por el Discord. Entonces. A ver. Conectar. Código. Ya. Y ahí me parece que ya entró. Ajá. Bueno. El buffer se coloca. Según. Por ejemplo. El ping que tengamos. Si. Si tenemos 40. Se le coloca. Le coloca. De 5 para arriba. O sea. Siempre se le colocó. Como un número más. Para comenzar. O sea. Si sale. Pongámoslo. Por ejemplo. En 8. Se le coloca. 10. Por ejemplo. En 8. Y. El que. El que. El que. El que. El que. Y. Yo le comienzo el juego. Tengo que hacer. Se puede aumentar. O subir con el juego. Listo. Papi. Entonces. Vamos a dar. Le doy a star. Si. O que. A que caquis. Que echar al jugador. Que caja de opción. Lo deje en 8. Listo. Ahora si. Cambiamos de pantalla. Capturar. Pantalla del juego. Y aquí. Me tienen ya. Con el viejo Jaron. Para jugar. Online. Online. Y si Jaron. Les descarga conmigo. En Bloody Roar 2. En stream. Si que me va a coger. De perra. Versus. Yaco. Va o no va. Maribel. Eso que. Handicap. Cambia algo. Esto abajo. Usted que es el que selecciona. El. Por defecto. Aquí. Selecciona. Quien escoja primero. En vez de. A jugar sin tiempos. A 3. A 2. Ah bueno. Dale pues. A ver si puedo hacer algo. En tu contra. Get ready. Ah gemela. Espérame parce. Que pena con vos. Transformé una. Guardias. Guardias este solito. No. No. No es más cómodo. No es más cómodo. No es más cómodo. Yo prácticamente lo configuro igual que el Blade y Roar 2. Solamente que aquí el triángulo no se agarra con triángulo. Si se agarra pero con triángulo. Se agarra con triángulo hacia adelante. Se agarra. O sea. Si pilla. Por eso me parece. Con triángulo con triángulo. Pero. Por ejemplo. Ah pues. Por ejemplo. Con el que se cubre. Que se reúne. Que me pare más cómodo. Cómodo. Sí. Pero ya tiene que cubrirse con triángulo entonces. Sí. Porque como en el E1. Mucho otro lo tiene. O sea. No utilicaste. Estos. De mis rametas. De a los lados. De a los laterales. Y luego. De a los laterales. Y luego. De a los laterales. Y luego. De a los laterales.